Bueno señores, se enciende el poder de la mujer en la música urbana con la presencia de Farina aquí en Premios Hit. Cuatro nominaciones y está súper emocionadísima. No solamente de regresar a nuestro país, sino también de vivir esta experiencia de Premios Hit en sexta edición. Estoy muy emocionada porque estoy nominada a cuatro categorías. Yo creo que una de ellas es mejor artista urbana, femenina. Me voy a presentar, voy a tener el privilegio de estar en el escenario presentando Flores, que es el EP que tengo junto a Arcángel, que es uno de mis raperos favoritos. Voy a hacer algo muy especial también por ahí, que ustedes van a saber qué es. Y nada, contándole a la gente, compartiendo con mis amigos de la música, mis colegas, pasándola rico, tomando sol. He pasado unos días maravillosos en Punta Cana. Claro que sí. Después de esta promoción del tema que sin duda pues tiene un toque muy especial para nosotros los dominicanos, ¿qué continúa con Farina? Bueno, acabo de grabar una película aquí en República Dominicana, Low Calle, ya sale en enero, va a estar disponible en 67 países a nivel mundial. Bueno señores, se enciende el poder de la mujer en la música urbana con la presencia de Farina aquí en Premios Hit. Cuatro nominaciones y está súper emocionadísima. No solamente de regresar a nuestro país, sino también de vivir esta experiencia de Premios Hit en Sexta Visita. Estoy muy emocionada porque estoy nominada a cuatro categorías. Yo creo que una de ellas es mejor artista urbana, femenina. Me voy a presentar, voy a tener el privilegio de estar en el escenario presentando Flores, que es el EP que tengo junto a Arcángel, que es uno de mis raperos favoritos. Voy a hacer algo muy especial también por ahí, que ustedes van a saber qué es. Y nada, contándole a la gente, compartiendo con mis amigos de la música, mis colegas, pasándola rico, tomando sol. He pasado unos días maravillosos en Punta Cana. Claro que sí. Después de esta promoción del tema, que sin duda tiene un toque muy especial para nosotros los dominicanos, ¿qué continúa con Farina? Bueno, acabo de grabar una película aquí en República Dominicana, Low Calle, ya sale en enero, va a estar disponible en 67 países a nivel mundial. Van a ver artistas dentro de la película como Yandel, Zion, J. Wheeler, gente muy dura. Después de la película viene un junte muy chévere también por ahí. Ahorita tengo tres conciertos en Estados Unidos. De Estados Unidos viajo a Europa, que tengo 15 fechas en Europa. Bien, otro junte por ahí con un rapero durísimo y sin parar. Vamos a estar, no vamos a parar todavía, por ahora. ¿Qué significa para ti este año 2021 con sus retos, con sus altas y bajas, pero sobre todo con el empoderamiento, porque va cobrando más fuerza cada día la mujer en la industria de la música urbana? Mira, ha sido un reto obviamente este año, porque todavía no hemos superado por completo, no hemos superado la pandemia. Estamos en ese proceso, ya yo me vacuné, espero que tú te hayas vacunado. Pero yo he tenido cosas muy lindas, he recibido cosas muy lindas. Este año recibimos Disco de Oro con Nati Natasha y las nenas. Acabamos de recibir Disco de Oro con Trácata, que es otra canción que tengo afuera. Esto de Flores que sale, la película, mi gira en Europa. Tantas cosas increíbles que me están sucediendo. Que yo digo como que, wow, no todo en la vida es perfecto. O sea, quería que esto estuviera sucediendo en un año normal, en donde estuviéramos sin esas máscaras puestas. Creo que hubiera sido mucho más chévere, pero estoy agradecida, estoy agradecida con todo lo que está sucediendo. Y sé que vienen cosas mejores, hay que seguir trabajando y siempre con la actitud positiva. Sí, señores Farina, con nosotros en esta cobertura especial, sexta edición de Premios Kit. Aquí seguimos compartiendo con todos los talentos que suben la temperatura en esta premiación tan especial para la República Dominicana. No se nos vaya que continuamos en esta cobertura especial.